Mire, señor Cabrera, ha llegado el momento de desenmascararle. No va a ser tarea difícil, porque el tiempo se está encargando de hacerlo por sí solo. Mire, usted con esta iniciativa no tiene ningún interés, solo le mueve un interés electoral. Esto, este tema, es un clásico que usted saca cada vez que llegan las elecciones. Este año no tiene la pancarta del petróleo con la que usted alarmó y sacó a la gente a la calle, y ahora le toca a los militares. Mire, usted no va a engañar más a los ciudadanos de Fuerteventura mientras yo pueda. A usted solo le interesa este tema para tapar la gestión que ha hecho este Gobierno y usted callado en la mesa del Parlamento en la isla de Fuerteventura. Vamos a hablar claro, señor Cabrera. Mire, usted tiene un doble lenguaje. Qué bueno es el Ejército cuando compra los terrenos en la muda a las familias de la Matilla. Y qué malo es el Ejército cuando pone antenas militares en la muda. Pero esas antenas no son tan malas cuando son de Radio ECA. Intereses particulares, señor Cabrera, que nos conocemos. Mire, y qué bueno es el Ejército cuando hace la prueba ciclista Fudenas, donde está usted ahí haciendo codos para cortar la cinta. Ahí no hay perjuicio ni para los turistas ni para los ciudadanos. Y mire, le voy a decir una cosa, si tanto le preocupan los cuarteles en las zonas urbanas, usted se ha olvidado en el Petitium de la PNL solicitarlo. Al final me está dando la razón. Es solo un interés electoralista.